Música Bueno, hola colegas, ¿cómo les va? Bueno, en este video, como verán, tengo acá unas caretas fotosensibles Quería hacer un, no sé, desempaquetado, un unboxing No sé, como les guste llamarlo, sacar las caretas de su caja, ¿no? Y hablar un poquito de ellas Tengo lo que es de la marca Ferrolán Tengo estas tres caretas Esta sería la más básica, la primera, ¿no? En la línea, la primera en la gama Y una de las más vendidas o las más, las más vistas en el mercado Es la Ferrolán, la Platinum o Platinum New Vamos a sacarla Para que la veamos, quiero describírsela un poquito Es una careta, yo la he probado a estas Estas no las he probado, esto les voy a ser sincero La que más me he encontrado en la calle es esta Es una de las que yo también siempre recomiendo Hay muchas personas que consultan el tema de qué careta comprarse Y yo siempre que sea para lo que es el trabajo de herrería Herrería, para el tema de, no sé, el que hace hobby en su casa El que, bueno, lo que sea Para todo ese tipo de trabajos Esos trabajos que no son tan exigentes Bueno, siempre les recomiendo esta careta Porque es una, en el mercado es una de las más económicas Y es muy buena A mí me gusta, sí, obviamente que vamos a ir viendo Vamos a ir viendo las tres, ¿no? Y vamos a ir subiendo de calidad en todo sentido, ¿no? Esta tía está hecha de un buen material Pero no es tan bueno como el material Por las que están hechas estas Yo para que vayan viendo las diferencias Y, digo, ustedes puedan identificar después En dónde está la diferencia del precio Este, yo lo que las voy a... Bueno, todas las caretas tienen la regulación Y la regulación de la sensibilidad Del delay Después se los invito a que vean en otros videos Si quieren ver esas funciones La regulación del oscurecimiento del DIN del cassette Las tres tienen dos sensores Pero van cambiando otras cosas, ¿no? Otros puntos vamos a ir viendo Lo que yo les digo, les invito Yo tengo, bueno, la posibilidad de tener la caja En la caja tenemos toda la información Lo mismo que encontramos Si nosotros nos metemos en la página web Este, vamos a encontrar acá Están todos los datos acá Pero yo lo que les voy a remarcar Es lo que a mí me parece más importante En el caso de esta Me dice que el área de visión, ¿no? Lo que nosotros... La partecita donde nosotros vamos a ver Es, digamos, lo más chiquitito que hay Y me dice que tiene 89 por 39 Digamos 8, casi 9 centímetros Digamos 9 por 4 Casi 9 centímetros Y 4 centímetros de... Casi 4 centímetros de alto Y otra cosa que me dice acá Que a mí me interesa saber Dice el oscurecimiento, ¿no? De claro oscuro Son 0,3 milisegundos, ¿no? Yo que la he probado a esta Este... Es muy... Digamos muy rápida No afecta a la vista Que eso también es lo que nosotros Tenemos que fijarnos en las caretas Al momento de comprar No son todas las caretas iguales Y mi recomendación es Tener mucho cuidado Al momento de comprar Este... Hace mal a la vista Así que... Esta para mí es una... Es una muy buena opción Para los que recién se están iniciando O para los que hacen trabajo de herrería Así que bueno Ahora sacamos la otra Esta sería la Platinum... La Platinum Plus Sería la que le sigue, ¿no? Y le va a seguir... En calidad Ahora vamos a ver... Vamos a ver todos... Como les decía recién esos aspectos Yo ya saco la careta Y me doy cuenta obviamente Que cambió La calidad del material Con la que está hecha Este... Cambió el arnés Este... Cambió adentro Esta tiene... Viene con el cassette sellado Esta por ejemplo Ya tiene pilas recargables Este... Entonces ya es un punto más a favor Este... Como les dije recién Bueno, esta tiene... Por fuera tiene el... El regulador del oscurecimiento Del... Del... Digamos de la... De la tonalidad del DIN Todo similar al anterior Pero bueno Cambia el material De... Con el que está fabricada la carcasa Cambia la calidad del cassette El arnés Este... Lo de la pila Eso es muy muy buscado Este... Así que bueno Me cambié eso Y como les dije anteriormente Me voy a la caja Y me fijo obviamente Las características que a mí me gustaría Que ustedes sepan Me fijo acá Obviamente me trae todas las caretas Me dice la Platinum Y tiene 96 por 39 Digamos ya es un poco más grande El área de... El área de visión Que tenemos un poquito más grande Es un poquito más grande Dice... Dice 96 por 39 El tiempo de oscurecimiento Digamos de claro oscuro También es 0,3 milisegundos Así que eso sería lo más Para mí lo más importante Obviamente después tiene Este... El oscurecimiento de 9 a 13 Eso es todo Digamos Es lo mismo ¿No? O sea que tenemos ya La segunda opción Esta es digamos Una opción un poquito más cara Este... Ya sería una careta más Este... Digamos Puede ser una opción Para lo mismo que dijimos acá ¿No? Esto va en gustos ¿No? Cualquiera de las tres Se puede usar para hobby Para herrería Lo que si yo les digo Más o menos Es para lo que están apuntadas Entonces por eso cambia el material Resiste un poco más A los golpes A la temperatura Y esas cosas Y después ya pasamos A una careta Que se llama Titanium G Y ya obviamente Cambia Cambia Y aparte Este... Cambia Yo que las tengo acá Y las puedo tocar Cambia mucho Se nota mucho La diferencia Entre una y otra Esta también Viene ya mucho más cómodo El arnés Viene Viene la... Este... Diferente el tamaño Este... En todos sentidos Más cómoda Se la siente más cómoda Bueno Todas las opciones que trae Y después Este... Como les decía yo Al principio Agarro la caja Esta vamos a apoyar acá un cachito Agarro la caja Y me pongo a leer la información Y esta me dice Ya que el visor es un poco más grande También dice 96x42 Es un poquitito más grande que esta Y obviamente mucho más grande que esta Y otra cosa Que aparte de todo lo que De lo que vimos Tiene Tiene... Eh... Del de claro oscuro Tiene 0,1 milisegundos Es mucho más rápida En el conocimiento Que estas otras dos Y otra... Otra función que trae Que me parece muy buena Que trae sistema de amolado Algunos Obviamente le llaman Digamos Esto sería el sistema de amolado A otros les gusta decir Que la careta se prende y se apaga ¿Para qué es esto? Si yo la apago ¿No? Para... Para... Como... Para las personas que le dicen Apagar la careta Lo que hace la careta Se anula Y no funcionan Los fotos sensibles O los sensores Para cuando nosotros Que querramos usar la amoladora La careta no se activa Y la podemos usar Como un protector facial Así que esa es otra Es algo más Que se le suma a esta Así que bueno Tenemos obviamente Tres caretas diferentes Tres precios diferentes Y obviamente Apuntada por ahí Para trabajos diferentes ¿No? Eso es lo que Lo que por ahí Quería más mostrarles O que sepan Al momento de elegir Una careta Que... Cambia eso ¿No? Las caretas Cambian su precio Porque también cambia Para lo que están Apuntadas O para el... Digamos Para el trabajo Que están apuntadas Entonces bueno Nada Quería mostrarles esta Presentárselas Este... Que son de la marca Ferrolán Este... Muy lindas caretas A mi me gustaron todas Ya les digo Este... No las he podido probar A estas dos He tenido la oportunidad De probar esta careta Y siempre la recomiendo Y me parece muy... Este... Muy buena Muy buena opción Por... Este... Digamos Por el precio Por el precio Que vale Es una de las más Económicas del mercado Así que nada Bueno Espero que les sirva esto Este... Cualquier cosa Que necesiten Me consultan Este... Me dejan un comentario Por si tienen alguna duda Quieren saber algo Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Y bueno Suscríbanse Les mando un abrazo grande Y un abrazo grande Para todos mis colegas Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!